Fuimos a buscar al cocinero que todos los fines de semana, el chef, hace esta mesaza de Mirta Legrán en el programa, que se llama Francisco Sade, que es súper conocido, lo pueden seguir también en las redes sociales, que tiene muchos tips. Y lo que hizo, lo que le propusimos, fue que hiciera una mesaza, ahí vemos la nota en tn.com.ar, del 24 al 25, y él consiguió un menú para seis personas por 200 pesos por cabeza. Seis personas. 200 mangos por cabeza. Eso mismo, Ricardo. Hay restaurantes que te cobran menú navideño, 2.000, 2.300, 2.500, claro. Pero aparte no saben lo que es, tiene un montón de cosas que puede utilizarse. El 24 y el 25, dos por uno, lo vemos. Todo lo que preparamos en dos horas, van a necesitar la ayuda de toda la familia para cocinar así de rápido. Hoy vamos a hacer un menú dos por uno, para el 24 a la noche y el 25 al mediodía para seis personas por 200 pesos por persona. Increíble, pero real. Vamos ya a trabajar. Lo primero que tenemos acá es un carré de cerdo. Ahí vamos a agregar salsa de soja. Una buena cantidad. Ahí. Y estamos haciendo el relleno de una tarta que va a tener cebolla de verdeo, puerro y cebolla, que es una tarta que queda súper rica, fácil para hacer. Acá tenemos las bases y súper barata. La pata muslo ya la tengo precocida, cocida. La vamos a desmenuzar con dos tenedores. Y esto va a quedar para la torre de panqueques que vamos a hacer, que nos vamos a comer el domingo al mediodía. Y acá con la suprema vamos a hacer unos rolls con jamón y queso adentro que quedan muy buenos para comer el 24 a la noche. Con mucho cuidado vamos a abrirla en forma de libro a la suprema. Acá pueden jugar y pueden hacer lo que quieran. Le pueden poner un relleno de espinacas, le pueden poner tomates secos y muzarela y albahaca. Una vez que tengo esto resuelto, vamos a hacer el famoso rollito así, la roulade. Y después le vamos a pegar apenas una selladita en la sartén. Entonces, apretando bien acá, y una vez que está acá, lo hacemos así. Tenemos el rollito, los nudos. Acá tengo una cacerola, con agua caliente que va a empezar a hervir. Unos 25 o 30 minutos, va a depender del ancho de la suprema de pollo. Lo que necesitamos es que se cocine bien la suprema, porque el jamón y el queso ya están cocidos. Ya tenemos el carré en el horno, la suprema en el agua cocinándose. Y ahora vamos a ir con un budín de zanahoria muy rico y muy barato. Así que tengo las zanahorias precocidas, hervidas. Simple. Esto las vamos a procesar. La idea es hacer un puré bien guiso de zanahoria. Le vamos a agregar crema, huevos, sal y pimienta. Importante acá mezclar con esto y no con un batidor. Lo vamos a cargar. Ahí estamos. Entonces acá nos vamos al horno. Y ahora vamos a hacer una torre de panqueques. Una vez que tenemos el pollo sacado a mano, lo que tenemos que hacer con dos tenedores es desmenuzarlo. ¿Y la torre de panqueques en qué consiste? Esto es un crepe. Y lo vamos a ir pintando y poniéndoles capas de lo que tenemos acá. Ponen un poquito de mostaza. Yo en la parte del pollo le voy a poner un poquito de mostaza. Acá tenemos terminada la cocción de las cebollas, las cebollas de verdeo y el puerro. Esto es muy simple el proceso. Vamos a cargarla. Sepan siempre que todo lo que tiene huevo, cuando lo cocinan, aumenta su volumen. Voy a aprovechar que abrí el horno y les voy a mostrar cómo viene este carré. Vamos a hacer los clásicos huevos y tomates rellenos. Con un tenedor rompemos bien la yema. Tienen la posibilidad de aumentar un poco su presupuesto. Le ponen a esto media palta y la pisan y les va a quedar muy rica. Un poco de mostaza, tal y pimienta. La última preparación salada de hoy es una ensalada fresca, que es la ensalada Kohlflau, que es esta que tiene bepollo blanco, colorado. Tiene un poquito de zanahoria, un poquito de cebolla, que ahora nos van a traer. Y vamos a arrancar con la vinagreta. La vinagreta es a base de mostaza. Una cucharadita de crema, que la pueden evitar, pero la original la trae. Ahí la tenemos. Bastante vinagre blanco, de alcohol, de manzana, el que quieran. Y esto, lo ideal, sería dejarla, aunque sea una hora, para que quede todo bien integrado y bien blandito. Y después la vamos a servir. Último paso de hoy, antes de presentar todo el postre. El clásico pionono, que tenemos que lo compramos en cualquier supermercado. Y algo que no falla, una mezcla única. Dulce de leche, que este es dulce de leche repostero, y yo lo estiré un poco con leche para poder untarlo. Tenemos frutillas y tenemos por acá un poco de crema shantiji, crema batida con azúcar. Vamos a enrollar. Acá con cuidado. Y lo último. Le damos algunos toques. Finales con las frutillas. Yo creo que estamos, ¿no? Hay que curar. Acá tengo el plato que elegí para el 24 a la noche. El carré de cerdo con su salsa, el budín de zanahoria, el tomate relleno y la ensalada colslaw. Y acá tengo el plato para el 25 al mediodía. El pollo arrollado, el huevo relleno, la torre tremenda de panqueques y la tarta de cebolla y queso. Y por último, la frutilla del postre, propiamente dicha, que tenemos acá la frutilla, que es este pionono tremendo con dulce de leche, con frutillas y con crema. Esto es todo. Me pareció que estuvo...